¿Qué hacer ante un paciente en estado epiléptico convulsivo? A cargo de la doctora Adriana Goicochea Astencio, ella es neuróloga de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, profesora adscrita de Neurología, Universidad CES e Instituto Neurológico de Colombia y hace parte del Departamento de Neurofisiología del Instituto Neurológico de Colombia. Muy buenas tardes a todos. La idea de esta charla es tratar como de hacer un consenso sobre el manejo y el enfoque integral que debe tener todo médico ante un paciente en estado convulsivo. Primeramente, hablar un poco de la definición, porque los conceptos a lo largo del devenir histórico en el estudio de la epilepsia ha ido cambiando. Inicialmente se consideraba un estado epiléptico aquella crisis que duraba más de 30 minutos o que recurriera sin recuperación de la conciencia entre una y otra. Sin embargo, ya desde 1999, este investigador demostró que había crisis, sobre todo aquellas que evolucionaban hacia la forma tónico-clónica o que eran primariamente tónico-clónica generalizada, en las cuales uno no podía esperar tanto tiempo por las consecuencias deleterias que podía tener esta demora a la hora de tratar a los pacientes. De manera tal que él planteó ya desde aquel momento que los pacientes con crisis tónico-clónica generalizada debía considerarse en estatus ya cuando eran superiores su duración a los cinco minutos o igualmente cuando recurrían dos o más sin recuperación de la conciencia entre las mismas. En este año salió una nueva definición de estatus epiléptico y consideran este último concepto como la definición de estado epiléptico debido a que se ha visto en los estudios de video monitoreo que se realizan y es muy frecuente que se realicen acá en Colombia que una crisis epiléptica habitualmente no dura más de cinco minutos. Por ejemplo, estudios en nuestro centro arrojan que la duración promedio de una crisis epiléptica medida su duración con registro de video monitoreo pues está alrededor de los 48 segundos más menos 20, o sea, entre unos 28 y 68 segundos. Incluso sabemos que hay crisis que pueden durar tres o menos segundos o milisegundos como en el caso de las mioclonías. Por tanto, una crisis que tiende a durar cinco minutos o más ya empezamos como a tener una alerta roja de que es una crisis que se está prolongando y eso debe alertarnos sobre la posibilidad de que este paciente vaya a evolucionar hacia un estatus epiléptico ya sea del tipo convulsivo o no convulsivo. Esta nueva clasificación que salió en este año también intenta como cambiar las clasificaciones habituales y de eso vamos a hablar en un momentico. ¿Por qué es importante que tengamos presente y sepamos bien cómo actuar hasta un paciente en esta condición? Bueno, es la segunda causa más frecuente de urgencia neurológica después del ictus. Por tanto, es algo que nos vamos a encontrar muy a menudo y todo el que ha estado en urgencias en el Instituto Neurológico sabe que así es. La incidencia es de 10 a 40 casos por 100 mil, pero hay estudios que reportan hasta 60 casos por 100 mil habitantes. El 10 al 20 por ciento de estos pacientes que nos llegan a estatus epiléptico, esta es la primera vez que tienen una crisis, pero la probabilidad de que este paciente con una primera crisis a forma de estatus convulsivo se haga crónica, o sea, que desarrolle realmente una epilepsia es mucho mayor que en la población general. E incluso aquella persona que ya sabemos que desarrolla una epilepsia y que debutó o ha tenido crisis a forma de estatus tiene una alta probabilidad de desarrollar un nuevo estatus en el curso de los dos siguientes años. Esto nos debe alertar porque hay veces que vemos un paciente con una primera crisis que fue a forma de estatus, decidimos dejarlo sin tratamiento profiláctico para una recurrencia y debemos tener presente que si realmente consideramos que este paciente puede tener o desarrollar una epilepsia, quiere decir que tiene probabilidades, altas probabilidades, ya sea porque tengo una lesión cerebral o porque encontramos manifestaciones al examen neurológico de que existe o que puede existir una lesión cerebral o que tiene actividad epileptiforme en el electrocefalograma, tiene una alta probabilidad de desarrollar epilepsia y que en el curso de los dos siguientes años desarrolla un nuevo estatus convulsivo. La mitad de los pacientes que nos llegan a nosotros en estatus convulsivo tiene antecedentes patológicos personales de epilepsia previa, pero hay aproximadamente un 50% que va a ser esta la primera vez que tiene una crisis y puede que no padezca de epilepsia, simplemente tiene alguna condición, ya sea aguda o una condición previa que está provocando que en este momento desarrolle un estatus epiléptico y vamos a ver después cómo tratar de definir las dos situaciones y qué hacer ante cada situación en particular. La incidencia está sobre todo en las edades extremas de la vida, o sea, sobre todo en los niños y en aquellas personas adultos mayores que tienen 60 años o 65 y más. Por tanto, son como los grupos de mayor riesgo de desarrollar un estatus epiléptico. Y es una urgencia, y más que una urgencia, a veces me parece como que una emergencia porque la mortalidad es muy alta y va a depender de varios factores. Como les decía ahorita, en la clasificación también esto ha ido cambiando, al igual que la definición. En la clasificación del 81-89, bueno, pues el estatus epiléptico se consideraba como un tipo de crisis especial. Sin embargo, a partir del año 2001, en la clasificación del 2001, ya se incluye como un tipo de crisis y se dividen las crisis en autolimitadas o en crisis continuas y dentro de… y estas, bueno, pues no son más que los estatus epilépticos, ya sean focales o generalizados. A su vez, un estatus focal, como todos han podido ver los que han tenido la oportunidad de atender a un paciente en estatus epiléptico, muchas veces las crisis focales evolucionan hacia una generalización secundaria y un estatus que nos llega como tónico clónico o un estatus que nos llega de forma clónica puede haber sido inicialmente una crisis focal o un estatus focal y haberse secundariamente hecho un estatus generalizado. Dentro de los estatus generalizados, yo quise poner esto así porque cuando nos llega convulsionando y la convulsión que conoce todo el mundo es muy fácil como de diagnosticar y es muy fácil saber que estamos ante un estado epiléptico convulsivo. Sin embargo, hay otros tipos de crisis que también pueden hacerse continuas y evolucionar a forma de estatus y que a veces no son tan fáciles de poder clasificar. Yo lamento que yo no traje videos que vi que muchas personas, porque pensé que el tiempo era muy corto y que realmente no iba a dar chance para uno mostrar videos, quizás ya para otra oportunidad los trajemos. El estatus tónico clónico, todo el mundo sabe lo que es y es una crisis que evoluciona de una fase tónica a la fase clónica, por supuesto bilateral, de forma generalizada y con toma de conciencia. Eso no, yo creo que nadie tiene duda en el auditorio con respecto a eso. Un estatus mioclónico, bueno pues, uno ve al paciente con sacudidas que pueden ser asimétricas, asincrónicas, son de forma arrítmica, no son como las clonías que se producen de forma arrítmica en las extremidades y de forma más simétrica, sino que esto puede incluso involucrar más extremidades, o sea, la musculatura proximal, el tronco o a veces ser solamente distales y esto a veces puede ser tan sutil que puede pasar incluso inadvertido. A veces cuando un paciente tiene mioclonías, habitualmente lo frecuente es que la conciencia no esté tomada a menos que tenga una ausencia con un componente mioclónico asociado. Sin embargo, cuando las mioclonías se hacen recurrentes, pues se produce lo que se llama obtundation status y el paciente va a estar en un estado como de obnubilación, digamos, atendiendo a la clasificación de estado de conciencia que hizo nuestra colega previamente y vamos a ver estos movimientos como sutiles y a veces erráticos de las extremidades y esto no es más que un estatus mioclónico. Un estatus tónico, bueno, simplemente uno ve una postura tónica que puede ser axial, puede ser simétrica o no, que involucra sobre todo la musculatura proximal de los miembros y el tronco y esto puede presentarse de forma recurrente y a veces uno lo que ve es como que una caída de la cabeza del paciente o simplemente como una retroversión ocular y a veces si es un paciente que está en UCI, que está monitorizado, uno ve que los pacientes pueden hacer amnias recurrentes, amnias recurrentes y esto puede ser una forma de expresión de un estatus tónico. El estatus atónico, bueno, puede ser como caídas o pérdida del tono, sobre todo axial del paciente y el estatus de ausencia, bueno, pues el paciente va a estar como también entre un estado de que está como aletargado, por momentos la conciencia mejora y después empeora y esto puede o no asociarse con movimientos automáticos, con mioclonías, con otros componentes, con componentes autonómicos. Sin embargo, todas estas formas de expresión del estatus han tratado en la nueva definición, la nueva clasificación de para hacerlo más fácil para aquellas personas que no dominan a profundidad estos temas, pues definirlos mucho más rápido atendiendo a la semiología en estatus convulsivos y estatus no convulsivos. Y el convulsivo va a ser aquel donde uno vea realmente movimientos desde el punto de vista semiológico y va a haber toma de conciencia. Y el no convulsivo, la conciencia también va a estar afectada en un grado diferente y los movimientos pueden no ser tan manifiestos y pueden ser como más sutiles, del tipo de los automatismos, ya son agroalimentarios, automatismos gestuales o estos movimientos que les decía que a veces son como distales y muy sutiles de las extremidades. Las causas, cuando recibimos a un paciente en un estatus convulsivo, bueno, pues pueden ser muchas y como decía, la mitad de estos pacientes van a tener antecedentes de epilepsia. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que definir desde el primer momento en que recibimos al paciente. Si es un paciente con antecedentes previos de una enfermedad epiléptica y poder definir qué tipo de epilepsia era y el síndrome sería muy beneficioso en este contexto. Y de no ser así, uno está como obligado a descartar causas estructurales, ya sea estructurales en el sistema nervioso central o causas ya sean infecciosas, inflamatorias, metabólicas, desequilibrios hidroelectrolíticos y ácidos bases que pueden ser la causa de que un paciente debute de esta forma. En Colombia, que es muy frecuente el consumo de sustancias, pues esto puede ser una causa frecuente, tanto la intoxicación ya sea por alcohol, por drogas lícitas o ilícitas o por medicamentos y por supresión brusca de estos. O sea, tanto la intoxicación por ellas como la supresión brusca de este tipo de sustancias puede provocar igualmente un estatus convulsivo. Y todas estas cosas uno tiene que tratar de definirlas porque en dependencia de eso uno puede trazarse mejor una pauta de manejo concreto para la etiología de base que tiene el paciente. Y hay otras formas en las que a veces pueden debutar los pacientes que son estas últimas formas de estatus que se han descrito más recientemente en la literatura. El FIRES, que no es más que una sigla de inglés de Fibrile Induced Refractory Status Epilepticus, o sea, un estado epiléptico inducido por fiebre y es como la primera vez que el paciente va a debutar debuta con estatus epilépticos y tiene el antecedente que en los días previos tuvo un cuadro febril sin que nosotros podamos demostrar con todos los estudios que se realicen demostrar un agente etiológico causante del cuadro febril ni de él la descompensación a forma de estatus. Y el NORS, que es algo muy parecido, pero habitualmente sí es en el curso de encefalitis, enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, que son aquellos pacientes que debutan a forma de estatus New Onset Refractory Status Epiléptico, y son estados epilépticos que tienden a ser ambos refractarios y con muy mal pronóstico. Cuando nos lleva a nosotros un paciente en estado epiléptico, hace unos pocos días tuvimos una charla en el INDEC de un grupo de enfermeros que trabajan en el HOMO, y ellos nos decían cómo actuaban ante un paciente que llegaba con agresividad o con un trastorno psicótico y cómo ellos como que en grupo tenían como una estrategia y que nunca iba uno solo, sino que en grupo iban y atendían al paciente y nos explicaban cómo para evitar que se lesionara el paciente o que se lesionara el personal médico o paramédico que atendía esa urgencia psiquiátrica. En este caso, yo creo, eso no lo vi en ninguna parte, pero a mí entender, al igual que cuando uno va a atender un paciente en un paro cardiorrespiratorio que ocurre en varias personas habitualmente al llamado, pues en este caso debería suceder lo mismo. O sea, no es posible que una sola persona sea capaz de atender al mismo tiempo todas las cosas que uno debe hacer ante un paciente con estado epiléptico, ya sea convulsivo, que sería como la urgencia mayor o un estado no convulsivo. ¿Por qué? Porque hay que hacer varias cosas al mismo tiempo y como que en cada lugar, en cada servicio de urgencia o en cada lugar donde se haga video monitoreo que se le provocan crisis a los pacientes para poderlas registrar en video y poder definir el área epileptogénica, resecar en caso de ser candidato a cirugía, que uno provoca supresión de medicamentos para obtener crisis y que dentro de esa supresión pueda obtener a consecuencia un estado epiléptico. Se debe tener como trazado unas pautas y unas estrategias de cuál es el rol de cada persona en caso de que esa urgencia se produzca. Tu papel sería este, tu papel sería este y el tuyo sería este para que eso fluya de manera adecuada y que no haya demoras a la hora de la actuación en ese contexto. ¿Por qué? Porque uno debe, y vuelvo atrás, uno tiene que definir en un momentico muy corto todas estas cosas y esas cosas no deben demorar el actuar del médico. O sea, uno tiene que a la vez que tiene que definir el motivo por el cual el paciente está convulsionando, si el paciente padece de epilepsia o no, si le suprimieron el tratamiento, si es que es un paciente con una diabetes que está en este momento en hiper o en hipoglicemia, si es un paciente alcohólico que está en intoxicación o en supresión del alcohol por abstinencia, uno tiene que definir todo eso, pero a la misma vez tiene que ir actuando y tratando al paciente e ir vigilando la vía aérea, la función cardiovascular para evitar que el paciente se me muera y además poner el medicamento, canalizar una vena para hacer una serie de estudios complementarios y un screening tratando de definir la causa y a la vez poner medicamentos. Entonces, hay que hacer varias cosas al mismo tiempo y una sola persona no puede hacerlo todo porque si no, haciendo una cosa demora el siguiente paso. Y como estamos viendo aquí, el pronóstico y el desenlace que va a tener este paciente va a depender de varios factores. Uno, la etiología de base que nosotros tenemos que tratar de definir en un ratico. Otro, la edad del paciente porque igual que en las edades extremas de la vida es más frecuente que se produzca un estatus epiléptico, también en estas edades va a ser más la morbid mortalidad. La duración del estatus epiléptico. Se sabe que un estatus epiléptico que dure menos de 30 minutos, la mortalidad estará alrededor de un 3%. Sin embargo, cuando dura más de 30 minutos ya sube alrededor de un 20 y cuando dura más de una hora está alrededor de un 30. Por tanto, cada minuto que pase aquí cuenta para que podamos salvar al paciente. Y no solo eso, sino que aquí el tiempo no es oro, sino que es cerebro. Porque en la medida que más demore un estatus epiléptico, mayor va a ser la morbilidad. Morbilidad, o sea, no solo la mortalidad, sino la morbilidad, porque se producen una serie de daños a niveles neuronales, muerte neuronal y alteración de los circuitos neuronales que van a dar al traste con un deterioro cognitivo posteriormente del paciente. Además, cuando uno demora la actuación, más crisis traen más crisis. O sea, mientras más larga es la crisis, más probabilidades de que el estatus vaya a ser refractario y que no responda a la medicación que yo le voy a poner. Simplemente porque se internalizan los receptores GAOA en la membrana, hay un down regulation de estos receptores y un up regulation de los receptores NMDA que van a potenciar cada vez más la posibilidad de que el estatus persista y de que se haga refractario a los tratamientos que después yo le voy a poner. Por tanto, no me puedo demorar. Y de estas cosas, la única que yo puedo modificar, porque no podemos modificar la etiología del paciente, de este estatus, ni puedo modificar la edad del paciente. Lo único que yo puedo modificar aquí es el tiempo en el que yo voy a resolver la situación. Por tanto, es lo único, lo único en lo que yo realmente tengo un rol y puedo actuar. Y se sabe que aquellos pacientes que tienen antecedentes patológicos personales de epilepsia tienden a tener un mejor pronóstico que aquellos que no. Entonces, estas son las causas fundamentales que yo tengo que descartar ante un paciente que no padece o no tiene historia de epilepsia. Y, entonces, tiene que haber una persona que a la misma vez que esté canalizando la vena para poner los medicamentos que yo le voy a indicar, debe haber uno interrogando a los familiares o al acompañante o a la persona que lo trajo para tratar de definir la situación en que encontró al paciente, si tiene aliento etílico, si es un camín de la calle, si es una persona que se sabe que es un drogadicto, si es una persona que tuvo un TEC, si es una persona que padece de diabetes, o sea, tengo que tratar de definir los antecedentes patológicos personales y las condiciones y situaciones en las que ocurrió esto para yo tratar de hacerme una idea de la etiología. A la misma vez, tiene que haber un médico, uno interrogándolo y tiene que haber otro, guiando el manejo a seguir, guiando la pauta de tratamiento, indicándole a la enfermera qué le va a poner, qué medicamentos le va a poner. Y el que lo esté interrogando no puede ser precisamente el que haga eso. Y además, debe haber uno administrando el medicamento. Y vamos a ver por qué. Porque hay medicamentos que pueden administrarse por vía que no es endovenosa, pero de todas maneras, tiene que haber una canalización de una vía periférica, porque yo tengo que hacer exámenes de laboratorio para tratar de definir estas etiologías. Tengo que definir la glicemia, hacer un hemograma, gasometría, ionograma, medir niveles antiepilépticos, en caso de que sea un paciente con antecedentes de epilepsia, medir niveles de drogas, alcohol, o sea, la alcoholemia, y medir, o sea, todas estas cosas para tratar de definir la etiología. Si yo logro estabilizar el estatus epiléptico, lo ideal sería, de una, hacerle una imagen de resonancia magnética, si la tengo a la mano, y si no, una tomografía. Lo primero que tenga a la mano, pero una neuroimagen para tratar de definir si el paciente tiene un ictus, ya sea una hemorragia sorarnoidea, un infarto isquémico, si es una trombosis venosa, o sea, tratar de ver si hay alguna lesión estructural, un tumor, algo que me esté explicando esta situación, una MAF que sangró, en fin. Y luego de estar clara de que no hay una lesión que me contraindique, realizar una punción lumbar, puede realizar una punción lumbar para descartar que exista una infección del sistema nervioso central, en este caso una de las más frecuentes sería una encefalitis herpética como causa de que un paciente se presente a forma de estatus, un paciente previamente sano. Si es un paciente que ya tiene claramente antecedentes de epilepsia, aquí la situación y el contexto es diferente, porque nos ha sucedido, por ejemplo, en telemetría, que estamos claros que lo que le está pasando al paciente es que está en supresión de medicamentos porque está en el cuarto día de video monitoreo que se le quita todo, y pues lo que yo tengo que hacer, está claro, que es reincorporarle el medicamento. Yo no tengo que a esa hora empezar a estudiarle todas las causas y ver si no sé qué, está claro que en este contexto la situación es diferente. Por tanto, aquí, si yo tengo claro el diagnóstico de epilepsia, yo no me tengo que demorar, aunque más tarde se lo haga, en hacerle todas estas cosas, sino que lo primero es tratar de definir qué síndrome de epilepsia o qué epilepsia tiene este paciente, si los medicamentos que tienen son adecuados para este síndrome y de ser así, bueno, pues recolocar los medicamentos. ¿Qué sucedió? ¿Le suprimieron el medicamento? ¿Estaba en cambio de tratamiento? La EPS no le entregó el fármaco, estaba en telemetría y le quitaron el medicamento y en dependencia de eso será la actuación en este contexto. Una de las causas más frecuentes, por no decirlo más frecuente, por lo cual, un paciente con epilepsia entra en estatus es porque el medicamento se le agotó, no se lo entregaron, no hay una buena adherencia, no se lo estaba tomando o muchas veces sucede que incluyó un nuevo fármaco que tiene interacciones con el que tomaba para la epilepsia y no está alcanzando en estos momentos los niveles terapéuticos. Por tanto, hay que medir los niveles de fármacos antiepilépticos para saber si se los toma o si hay alguna interacción que está bajándome los niveles de sangre y que me está provocando esta situación. Si todo esto está bien y los niveles de fármacos son adecuados, pues la segunda causa más frecuente es que tengo una enfermedad intercurrente y tengo que salir a tratar de descartarla. Una infección a veces es un molar, a veces es paroniquia. O sea, lo mínimo, hay que revisar al paciente desde el pelo hasta la punta del pie tratando de descartar un sitio de infección que pueda ser la causa de que se esté descompensando en este momento y después ponerme a inventar con los medicamentos porque entonces vienen tres días después a neurofisiología a buscarlo y los pacientes están tomando ocho medicamentos todos con interacciones y el paciente sigue en estatus y lo que tenía era una bobería que nadie le ha resuelto. Ya hablamos de lo del pronóstico, ya hablamos de esto. Si yo tengo dudas, si el paciente yo no sé de lo que padece y tengo dudas, le pongo destroza y tiamina porque un paciente se muere primero por hipoglicemia que de hiperglicemia. Si es diabético en lo que está, si tengo el dextrometer a mano y estoy claro de que lo que tiene es una hiperglicemia pues se la tratamos. Si no tengo eso a mano, eso se va a demorar. Se demora el resultado dextrosa para evitar que se muera de hipoglicemia porque la hiperglicemia se puede tratar después pero la hipoglicemia mata y muy rápido. Esta es la nueva guía de tratamiento que ha salido este año para el tratamiento farmacológico del estatus epiléptico convulsivo y no convulsivo y ustedes van a ver aquí como presentó el doctor Zapata ahorita que existen muchos medicamentos para la epilepsia y también cada vez aparecen más presentaciones para uso parenteral y por tanto se nos va incrementando el arsenal terapéutico para actuar al momento del paciente con estatus y cuando a veces tenemos una sola cosa todo el mundo la sabe usar perfectamente todo el mundo se conoce las dosis y de una se la pone pero cuando tenemos muchas cosas para escoger nos empezamos a atormentar no sé qué ponerle no sé cuál es la mejor opción no me acuerdo de esta dosis ni de la otra porque una se me confunde con aquella y evitemos ese problema traten de aprenderse un medicamento el que esté a disposición en el lugar donde usted trabaja por ejemplo las guías son claras en decir que el oracepam de las benzodiazepinas para uso endovenoso es como la más eficaz y con mejor tolerabilidad o sea menor tendencia a que los pacientes entren en depresión respiratoria y que haya sedación con respecto al diazepam o con respecto al clonazepam sin embargo creo que en muy pocos lugares acá puede ser que esté disponible por tanto lo más lógico es que si no la tengo a mi alcance no sea esa la que yo me aprenda porque no tiene sentido que yo me sepa usar el oracepam lo que tengo es el midazolam a la mano y entonces no sé cómo usarlo entonces lo más importante es que cada quien se familiarice con los fármacos que tiene a la mano que los sepa usar y que sepa en qué contexto debe usarlos en todos los esquemas terapéuticos es como bastante consistente en que la primera línea de tratamiento son las benzodiazepinas cualquiera de ellas tienen como bastante parecido su nivel de eficacia no así la efectividad porque la tolerabilidad de todas no es la misma por ejemplo el diazepam tiene como desventaja que cuando uno lo pone actúa muy rápido porque es muy liposoluble sin embargo por esa misma liposolubilidad tiene un amplio volumen de distribución y rápidamente se distribuye al tejido adiposo y se pierde su efectividad o sea se pierde su eficacia por tanto entra el paciente en recurrencia de crisis al rato ya de haberlo usado por tanto si este es el medicamento que yo tengo a la mano en el momento que yo se lo administro para la fase esta inicial debo estarle poniendo otro al unísono que me sirva como por un periodo más prolongado anteriormente se decía diazepam y póngale de una fenitoína ¿si o no? ¿cuál es el problema? o fenobarbital cuando uno pone diazepam no debe usar como segunda línea el fenobarbital porque la probabilidad de depresión del sistema nervioso central se incrementa muchísimo y los riesgos son muy altos por tanto no debe ser el fenobarbital que se use si yo usé diazepam o alguna de las densoyacepinas en esta primera etapa esta primera etapa que ven que es tan temprano como que ya yo me di cuenta que el paciente se está prolongando la crisis más de lo vital que está llegando a los cinco minutos de una yo debo empezar a actuar yo no puedo esperar a ver si dentro de un ratico si se le pasa a ver cómo le va no yo de uno actúo y después entonces miro a ver qué pasa todos estos medicamentos se pueden repetir o sea yo le puedo poner una primera dosis y puedo repetirlo más tarde pero cuidado con el diazepam porque por el mismo el mismo hecho de depositarse en el tejido graso al rato pues él empieza a salir del tejido graso y empieza entonces a subir en sangre y a provocar una gran sedación entonces hay que tener cuidado con él cuando uno lo va a usar por una segunda vez es preferible ponerlo de una y poner otro medicamento que me ayude en la segunda etapa ponerlo también de manera inicial sin embargo hay otro medicamento que por lo menos en el INDEC está muy disponible no sé en otros lugares que es el Midasolam pero yo creería que sí que tiene una ventaja tremenda con respecto a estos otros medicamentos y es que se pueden usar por vía bucal por vía rectal por vía intramuscular es la única bencio de acepina que puede usarse por vía intramuscular porque es hidrofílica y solo después de estar dentro se vuelve lipofílica por tanto puede administrarse por vía intramuscular y está demostrado en un estudio realizado publicado el pasado año que es tan efectiva como el oracepam e incluso con mejor perfil de efectos adversos incluso para uso tanto en niños como en adultos y ancianos por tanto sería muy buena opción en lo que la enfermera está canalizando la vena yo le estoy poniendo el Midasolam intramuscular y no estoy perdiendo tiempo ni estoy perdiendo cerebro recuérdense aquí el tiempo es cerebro entonces una pauta buena sería dependiendo de la de la disponibilidad que yo tenga poner el Midasolam intramuscular en lo que se va canalizando la vena para hacer la toma de muestra para todos los estudios que ya hablamos previamente el diazepam todo el mundo sabe también se puede usar por vías rectal hay quien lo usa retrolabial o sea que el diazepam también puede usarse por estas otras vías y con bastante buena eficacia pero bueno ya hablamos que su efecto tiende a perderse rápidamente y a reproducirse crisis un poquito después ahora cuando el estado epiléptico está establecido o sea el paciente no respondió a estas benzodiazepinas que yo le puse al inicio y ya estamos hablando de que ya pasamos los 10 primeros minutos y el paciente sigue convulsionando pues en esta segunda etapa hay un meta análisis que se publicó el pasado año en Sissures que plantea que estos son como los 5 medicamentos que tienen mayor o sea que ha sido más estudiado y con mayor evidencia ya hablamos que el fenobarbital si usamos benzodiazepinas no debemos usarlo y por otra parte demostró este meta análisis demostró que la fenitoína a pesar de lo que todos pensaríamos es un medicamento que estos otros valproico levetiracetam y el fenobarbital tuvieron una una tasa de respuesta o sea de cese de crisis de alrededor de un 70% mientras que aquellos pacientes en los que se usó la fenitoína la tasa de respuesta estuvo alrededor del 50% quiere decir que la mitad de los pacientes no respondieron a esta droga usada como segunda línea si nosotros perdemos la segunda línea estaríamos en la tercera y estaría tiempo que seguiríamos perdiendo por otra parte los efectos adversos de la fenitoína son bastante graves y bastante frecuentes bradiarritmias depresión del sistema nervioso central depresión respiratoria y puede si se extravasa provocar necrosis del tejido y el síndrome de mano azul por tanto no parece ser en este momento ante la luz de esta evidencia como el medicamento de mejor opción como las pautas habituales que estamos acostumbrados a usar en estos pacientes y en estos casos teniendo en estos momentos a la mano otros medicamentos que pueden tener mejor tasa de respuesta con menor perfil de efectos adversos por otra parte la fenitoína y el fenobarbital son medicamentos que pueden empeorar algunas de las formas de estatus de las que hablamos previamente pueden empeorar los estatus mioclónicos pueden empeorar los estatus tónicos y los estatus de ausencia por tanto cuando yo no estoy claro o sea si yo soy un médico general que no estoy claro en la semiología de este tipo de crisis y no sé exactamente qué tipo de estatus tienes porque yo lo veo raro y no es el estatus convulsivo que todo el mundo conoce es preferible que usen un medicamento de amplio espectro que sirve para cualquier tipo de crisis y para cualquier tipo de estatus de los que anteriormente hablábamos entonces sería preferible usar valproato o levitiracetán en estas condiciones excepto que fuera una mujer embarazada porque sabemos que el valproato de los medicamentos antiepilépticos es el de mayor perfil de teratogenicidad tanto somática como cognitiva para el feto y este es un medicamento que está muy de moda en la actualidad pero es un medicamento que está aprobado para crisis focales por tanto sería útil solamente en aquellos pacientes que el estatus es focal o un estatus focal que secundariamente se generalizó si yo no sé esto es mejor que no lo use porque además la evidencia en estos momentos es escasa para poder tomar realmente decisiones y poder aconsejar con todas las de la ley este medicamento para el uso en estatus en este momento como segunda línea por tanto es un medicamento que hay que usar con cautela en el centro de nosotros se usa mucho pero por ejemplo ¿cuál sería la pauta lógica si es un paciente que padece de epilepsia y tiene medicamentos previos y entró en esto por una abstinencia una supresión de medicamentos que yo le ponga el medicamento no tengo que pasar por aquí este es el protocolo para todo el mundo o cuando uno no está claro de la situación pero si es un paciente que padece de epilepsia y fue por supresión de un medicamento determinado lo lógico es reincorporar ese medicamento sería la pauta más lógica porque la causa de la descompensación es precisamente la falta de este fármaco entonces lo ideal sería ponérselo y de una no hay que estar pasando vamos a pasar por benzodiazepina vamos a ir después a esta segunda etapa de uno le pongo el medicamento que está causando el síndrome de abstinencia excepto en que caso que sea un medicamento que le suspendieron porque tenía una reacción alérgica grave hubo que suprimirlo porque estaba haciendo un Steven Johnson hizo una trombocitopenia hizo una hepatopatía aguda por valproico pues supuesto yo no le puedo poner valproico si lo que tiene es una hepatopatía una insuficiencia hepática y se lo quitaron por eso entonces en ese caso ante un paciente en su presión de medicamentos que yo no le puedo reincorporar el mismo medicamento que es el que está provocando esta situación benzodiazepinas porque las benzodiazepinas son como el tratamiento ideal de cualquier paciente que tiene una abstinencia una abstinencia alcohólica una abstinencia a drogas porque a nadie se le va a ocurrir si es un paciente que está en abstinencia de marihuana darle marihuana o darle cocaína entonces lo ideal en ese caso es darle benzodiazepinas y lo mismo sucedería en un paciente con epilepsia cuando fallaron estas dos etapas y yo estoy claro que no respondió a benzodiazepinas y no respondió a las drogas de segunda línea muchas veces intentamos controlar el estatus a toda costa y empezamos a le pongo esto le subo aquello le pongo lo otro no señor ya esto es un estatus epiléptico refractario e igual que nosotros cuando tenemos un paciente con epilepsia que sabemos que es refractaria lo llevamos a evaluación prequirúrgica porque el tratamiento ideal sería tratamiento quirúrgico aquí el tratamiento es UCI UCI y ponerle uno de estos cuatro fármacos que son los que están probados para esta tercera etapa no nos quedemos con él en urgencias no sigamos inventando no perdamos tiempo acuérdense que aquí el tiempo es cerebro para el paciente incrementamos la mortalidad y la posibilidad de que este paciente si sobrevive sobreviva en muy malas condiciones desde el punto de vista neurocognitivo entonces estado refractario terapia intensiva y en terapia intensiva bueno estos son los medicamentos y yo aquí no me voy a detener mucho porque esta no es la idea de esta charla sino como que el médico general supiera qué hacer con este paciente y hay casos que no responden siquiera en esta tercera etapa y llevarían entonces manejo o quirúrgico del estatus epiléptico como hemos tenido casos en nuestro centro o a veces el uso de inmunoterapia inmunomoduladores plasma féresis esteroides para mejorar el estatus por ejemplo en el caso de los que les comentaba el Fires y el Nors se ha visto relativa mejoría con el uso de esteroides y de dietas cetogénicas aplausos aplausos